Como era previsible, la propuesta de proyecto de ley de retiro del 10% de las AFP anunciado por el gobierno no fue bien recibido por las oposiciones. Lo que llamó la atención fue un consenso rápido y pocas veces visto en este periodo legislativo. La totalidad de los senadores no oficialistas firmaron una declaración rechazando la iniciativa. En la declaración, los 24 congresistas, que como decía, han demostrado dificultad para ponerse de acuerdo sobre otros asuntos pero ninguna respecto a este, afirmaron que la decisión presidencial, cito, agrava las tensiones entre el gobierno y el Congreso en horas decisivas para los chilenos y chilenas, no solo ellos. Durante la mañana de ayer, entre otros, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón se pronunció prácticamente en el mismo sentido. A estas horas, o a estas alturas, y por distintos motivos, ya sabemos que el proyecto cuenta con los siguientes detectores explícitos. Solo voy a nombrar los explícitos. Casi la totalidad de las organizaciones sindicales del país. La totalidad de los partidos de oposición. Un partido de gobierno que es Evópolis y parlamentarios aislados de la UDI y de Renovación Nacional. Estas circunstancias auguran un trámite legislativo complejo y que podría extenderse cuando la necesidad de urgencia es una percepción generalizada, al menos por algunas semanas. El gobierno tampoco parece apurado, puesto que ingresó el proyecto recién anoche, transcurrido todo el día de hoy, perdón, todo el día de ayer, lo que alimentó la idea que la salida de la moneda frente a esta situación fue más bien fruto de la improvisación que de una estrategia. La controversia que provocó la iniciativa del Ejecutivo contrasta, y esto opiniones sobre el contenido aparte, con la propuesta de los parlamentarios, que es apoyada por la gran mayoría de la población y por las organizaciones sociales y sindicales, pero además por el propio Parlamento. Y cuando hablo del Parlamento, estoy hablando en general y no en particular. Recordemos que los quórums establecidos por la Constitución vigente están hechos precisamente para dificultar la aprobación de este tipo de iniciativas, pero en este caso fueron superados ampliamente en ambas cámaras, con la concurrencia no solamente de los votos de las oposiciones, sino de una gran cantidad de parlamentarios del oficialismo, sin contar aquellos que se abstuvieron, con lo cual la cantidad de votos en contra quedó reducida a una minoría, a una pequeña minoría. Es decir, de aquí entramos al punto, el proyecto del gobierno, que en lo grueso es muy parecido al de los parlamentarios, divide y retrasa. El de los parlamentarios, al revés, aúna y podría entrar en vigencia desde ya. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la racionalidad política del gobierno en demorar la entrega de las ayudas y además aparecer voluntariamente aislado, cuando la tarea de conducir al país políticamente es inherente a todo habitante circunstancial a la moneda? La situación es tan extraña que ayer en nuestro panel Ernesto Águila decía algo que parece absurdo, pero que es cierto, que al gobierno lo que más le convendría en estas circunstancias es que no ocurra lo que quiere y que el Tribunal Constitucional apruebe o permita el proyecto tramitado por los parlamentarios, puesto que de ese modo la presión contra el Ejecutivo no seguiría siendo tan grande como es ahora, porque esa presión existe. Los pronunciamientos de sindicatos de todo tipo en favor de la movilización de este viernes 30 de abril proliferan cuando ya hay varios, entre ellos los trabajadores portarios que vienen movilizándose desde hace varios días. No solamente los sindicatos, como explicábamos más temprano también, se han producido manifestaciones espontáneas en distintas poblaciones de la capital y en distintas ciudades del país, con lo cual el malestar hacia el gobierno y hacia el proyecto de ley que ha promovido se muestra como generalizado. La jornada de hoy es clave, el gobierno todavía tiene un margen estrecho de tiempo para no perseverar en la presentación ante el Tribunal Constitucional, pero todo indica que el rumbo que se ha escogido desde el domingo en la noche es el que va a continuar por parte del gobierno. Veremos, una vez que eso se consolide, que parece lo más probable, cuál va a ser la reacción de una ciudadanía que parece hastiada, de una situación que dura más de un año donde existe la percepción general de que las ayudas no han llegado oportunamente y de que el gobierno no ha sido eficiente en atender las urgencias de la población.